Música Soy Idekel Morrison y como cada noche muy contento y complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick ante la necesidad de poder disfrutar de contenido de internet, de videos de YouTube, de películas, de documentales a través de su televisor. Si usted tiene un televisor que no es inteligente, usted no tiene conexión a internet. Sabemos que los Smart TV, que son los que traen la posibilidad de la conectividad a internet integrada, son los que permiten esa funcionalidad. Pero hay una forma muy sencilla y económica de usted convertir su televisor tradicional, si tiene un puerto HDMI, que vamos a presentarlo más adelante, utilizando unos mini dispositivos de streaming de videos. Son unos dispositivos pequeños que se conectan en el puerto HDMI de su televisor y usted puede ser televisor que es plano, que tiene ese puerto HDMI, puede comenzar a usted disfrutar de contenido de videos, de documentales, de películas y esto va a revolucionar y además abaratar sus servicios de pago de servicios de prestación de televisión por cable y demás en su casa, porque muchos de estos servicios son gratuitos o muy económicos. Solo necesita tener Wi-Fi en el área donde va a colocar el dispositivo y adquirir unos de estos dispositivos que cuestan de 40, 60 y hasta menos de 30 dólares. Vamos a ver el primero, es el Chromecast, fue desarrollado por la empresa Google. Miren ahí en pantalla, esa es la página en español para República Dominicana, cuesta 800 pesos. Con 800 pesos usted compre ese pequeño dispositivo que eso se conecta, mire ahí donde se ve la imagen, en la parte trasera de su televisor donde está la conexión HDMI y a través de una sincronización que hace con su tableta o con su celular, usted va a poder reproducir ese contenido de internet en su televisor y eso ya lo hace inteligente. Es muchísimo más económico que comprar un televisor inteligente que está sumamente caro. Si usted tiene los recursos, ya si tiene un televisor inteligente no necesita este dispositivo, este gadget, este accesorio. Vamos a ver también la opción de Amazon que se llama Firex, que es también un pequeño dispositivo. Miren ahí en pantalla, lo tienen disponible, se puede comprar directamente en el portal de Amazon, ese cuesta 39 dólares y viene con un pequeño control remoto. Es el mismo concepto, se conecta en la parte trasera en su puerto HDMI e inmediatamente se sincroniza con su dispositivo móvil y puede disfrutar de él. Y está el Roku, que es también muy popular, el Chromecast, que fue el primero y el Roku, que es este que vamos a presentar a continuación, son los dos más populares y económicos. Miren ahí que dice Roku Streaming Stick o un pequeño stick para transmisión de videos. Este también tiene un control, cuesta 50 dólares, usted lo conecta igual en la parte trasera. Es el concepto de plug and play, conectado y listo. Ahí no hay mucha complicación ni nada complejo. Vamos a ver un pequeñito video bien breve, donde podemos darnos cuenta de la facilidad de conexión dos minutos después. Miren ahí la parte trasera del televisor. Después de dos minutos que usted lo conecta, él se sincroniza, la alimentación energética o de power va en el puerto USB y ya ahí está Ready to Cast, que es Ready para transmitir. Usted va a aparear o a buscar desde su celular, su televisor e inmediatamente ya lo que usted reproduce en su celular, ese video en YouTube o esa cuenta que usted tiene de Netflix. Recuerden que Netflix es una plataforma de video, de películas, de documentales en internet de 8 dólares mensuales. Usted tiene miles de películas gratuitas y usted puede sincronizarla a su televisor. Era la funcionalidad. Así usted puede disfrutar de contenido de televisión por internet sin tener un televisor inteligente. Ya que sabemos lo difícil que está la economía, no tiene, si no tiene los recursos para un televisor inteligente, solamente compre estos dispositivos. Le vamos a enviar los enlaces del Chromecast, del Roku y del Amazon Fire a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audiencielectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.